Que gente, bueno ya, bueno, me decidí una cosa, ya lo pensé Arty, ya lo decí No voy a seguir con esto, misiones secundarias, porque ya voy 70 horas y tengo que pasar al siguiente juego No, ya no me da el tiempo como para poder seguir haciendo lo mismo, nada Por ganar más dinero, no tiene sentido Creo que para mi ya, ya es suficiente lo que logra Si en algún momento me veo en aprietos en alguna misión, digamos Optaré por usar el cabaret, pero ya a estas alturas del juego ya no quiero, osea Es como que, no estoy aburrido ni nada por el estilo, pero comprenderán de que después de 70 horas de juego O casi 80 digamos, ya no quiero seguir perdiendo más tiempo en esto Es verdad Al principio lo es, porque... Meterte en algo nuevo, no sé si me entiendo Pero en este caso ya quiero seguir no más Así que voy a entrar aquí y a la mierda Vamos a acabarnos el juego de una vez por todas Ya somos suficientemente fuertes Aparte, una de las cosas que la gente más comenta en este juego es que... El... Sihaengi Súmimase, ¿sólo? ¿Puedo ver? ¿No? Sihaengi 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 una, digamos. Ese es una. Y la segunda es para ganar dinero y mejorar tu personaje, ¿no? Pero ya cuando tienes 70 horas en un juego yo creo que ya para mí es como el momento para decir basta. No, no digamos, no, 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 no me refiero basta a no terminarlo, me refiero basta en el sentido de decir ya. Hay que avanzar. Si no, me voy a tirar 100 horas y probablemente le pierda la gracia, no sé si me entiendes. No quiero eso. Cachemodon. Son dos capítulos por cada uno y son diez, son 17. ¿Qué es eso? Yo he conseguido la ayuda de Lee. Lee, no quiero hacer nada en este tipo de negocio. Así que yo he pedido un mensaje. Un mensaje? Tranquilo, todavía no estoy hablando. No hay un mensaje de Lee. Ah, ¿verdad? ¿Puedes ir al negocio? No, ¿por qué? Si te vayas, te vayas a mi casa. ¿Puedes ir a mi casa? ¿Puedes ir aquí? No, no hay un mensaje. ¡Gracias! Lee, si te vayas a mi casa, te vayas a tu. ¿Puedes ver el negocio? ¿Puedes ver el negocio? ¿Puedes dejarme un poco? No lo sé por mi. No has nada. ¿Puedes ver. ¿Puedes ver si? ¡Tienes un momento de disfrutar en este tipo! ¿Puedes ver el negocio? Así que nada, vamos a avanzar Lo que no quiero es perderle la gracia al juego Entonces si me pego en el mismo juego más de 80 horas Ya es mucho Y sí, ya es mucho, honestamente O sea, creo que llegó la hora de seguir avanzando en la historia y terminarla ¡Majima! ¡Hm! ¡Ya por ya! O sea, como dije, si soy muy débil me traigo Por obligación Omae la ¡Majima! 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 Son entretenidos, no voy a negarlo, porque eso sería una estupidez de parte mía Pero... Como dije, ya casi 80 horas, si es que no, 80 horas no he revisado, pero... Ya es demasiado Seguir, digamos, usando mi tiempo, solamente eso no va... Y a ustedes tampoco nos va a entretener ¿Rica? Ah... ¿Qué es lo que pasa? Hmm... ¿Eh? ¿Qué pasa? Seguir, no no debería de hacer nada. ¿Por qué te parezbo ir a la gente, ¿no? ¿Dónde podría ser? ¿No? No, no sé, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, esa casa... ¿Era zona muerta? ¿Nos cuatro partes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé si me entiende. Es que si es que si por ahí no es... Estoy obligado a pasar por acá. No voy a intervenir porque pierdo más tiempo. Veamos cuánto me demoró en darme vuelta al juego sin hacer esto. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 O sea, me faltan 12 puntos, o sea, me faltan como 12 veces por cada uno, o 4 veces por cada uno. Gracias por ver el video. Y por qué digo, o sea, usar de suerte o con la cara. Y el K-R es bueno, porque es bueno, pero no usa muchas técnicas de... No usa muchas técnicas de... Como esas técnicas que revisan la cara no las usa. Usa más, o sea, las técnicas que utiliza, por ejemplo, el matón. Pero el matón es la habilidad más fuerte de su vida. Y por eso te ponen el cabaret, porque te dicen... Ok, 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 ok. Quieres ser más fuerte... Ok, ok, ok. 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 ¿Vamos a ir por esta parte de suerte? Un placer suerte no. ¿Vamos a irme a buscar? Pero... ¿Vamos a elegir? Y escomdanos, el reúgen de mi. ¡Vamos! Pero estos buenos no van a acceder a Ryu Que creo que es Ryu, y Majima ninguno de los dos va a ceder, ninguno Ya conociendo un poco el juego y todas las horas que llevo de juego Estos tipos van a luchar hasta el final Ambos Por lo que se digamos en el 2 aparece Majima, así que Majima no puede morir tampoco En el 1, ¿no? Este es el 0 ¿Qué es el 2? 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 Es muy parecida ¿Qué es el 2? No sé, yo les vuelvo a decir, ellos no van a ceder Ellos van a hacer lo que tengan que hacer, digamos, para lograr un lío de adelante De lo que sea, no lo mire Yo igual siempre tengo que tener botellas, porque imperiales, porque si no es un lío Y olvídense de ese tipo por ahora, porque la verdad que perder tiempo en eso en este momento no es mi prioridad Si quisiera ganar plata me voy al cabaret y ahí gano más plata que acá O sea, gano mucho más plata que acá O sea, que matando a ese tipo Al principio es beneficioso, pero cuando te abren los negocios cambia la cosa Ahora, igual yo he hablado con harta gente, vuelvo a decir, es porque lo comento para que lo sepan Como para... Estaba investigando, no sé Y Kiwami no tiene casi nada de lo que tiene este juego O sea, tiene creo que... El 5% de lo que tiene este juego Y... A mí me dijeron Kiwami no juegue secundaria, juegue a las primarias O sea, el 5% de lo que tiene este juego ¿Eh? Sí No, ahora si se lo voy a dar Necesito escribir Lo voy a guardar Porque la verdad no lo he hecho y prefiero guardarlo, o sea... Podría seguir ganando plata con... Cada vez que hago el cabaret, el chiquito digamos... El primero que teníamos ganó 30 millones con cada vez que lo hago O sea, igual es bueno, no sé si me entienden Podría estar todo el día y hacer, no sé 400 millones, no sé 500 millones, ¿no? Es lo que podría hacer Pero no tengo ganas, la verdad Siento que ya le he dado muchísimo Y me encanta el juego, pero quiero seguir con la historia Es lo que quiero Más me interesa la historia Que cualquier otra cosa Se los juro que es mucho O sea, me interesa mucho la historia Muchísimo Muchísimo Ahora igual quiero ir preparado a los lugares Porque obviamente yo no sé que me voy a encontrar No sé si tengo que pelear, no tengo que pelear No tengo idea, pero Por ahora Vamos a ir con la Imperial Porque es lo mejor que tenemos O sea No tenemos mucha plata Tenemos 170 millones Que es poquísimo Versus lo otro Había otra misión secundaria De conseguir una M9 Una Me acuerdo que era una pistola De 9 milímetros Si me equivoco En el teléfono Pero tampoco lo voy a hacer Voy a intentar avanzar Y no sé si vaya a terminar Digamos lo que estaba haciendo Con los distintos distritos Puede que sí Puede que no Pero lo último que me faltaría Con Jiru-san Así que tampoco es que falte mucho Digamos en misiones secundarias Eso me tomó mucho rato Mucho No me tomó No me tomó Madre mía Me tomó demasiado El problema de esto Es que si peleo con él Voy a gastar muchas bebidas No me voy a tratar de Seguir adelante Siento que ya llegó la hora De seguir adelante A menos que me vea Atrapado en una misión Que no como pasado Oh, Majima Bienvenidos Matata ¿Qué te haces? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¿Cuándo la foto? ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡No hay nada de nada! De hecho, estoy conmigo. En realidad, me he pedido a mi ayuda a la de los provecho. ¿Cuánto hora pagador? Me gustan más los trajes que usan los otros, honestamente. Voy a hacer un ejemplo. De los cinco pacientes. ¿No? Me gustan más, ¿no? 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 ¿Dónde están los niños? Antes, los niños de mi vieja en el maquillaje del maquillaje en el maquillaje del maquillaje, ¿sabes? Si te hagas, te diré que te hagas a la mano. No te hagas, no te hagas nada. ¿Tienes que el maquillaje del maquillaje del maquillaje? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Ahora, si no me curo, viejo, vea a ti O sea, me gusta ese estilo de pelea Imagínense si lo mejorara nada más Serías pero frutísimo Aunque en Madoni vale muy fuerte El problema es que si corren de ti, se hace más difícil Por supuesto ¿Por qué? こんなんはじめて しぶとい男やな 警察や そこを動くな もう時間切れかいな 殺の旦那方 わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ えろ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!